Los habitantes del municipio de Vigía del Fuerte contarán en los próximos días con tres plantas eléctricas. La primera ya fue instalada en la cabecera municipal y las dos restantes generarán energía para los corregimientos San Alejandro y San Antonio de Padua. La inversión supera los 500 millones de pesos. Con la instalación de las tres plantas eléctricas, los 6191 habitantes, tanto del área urbana como rural, tendrán energía durante las 24 horas del día a los siete días de la semana. Es una inversión de 503 millones de pesos, la gobernación de Antiquia pone 393 millones de pesos y el municipio de Vigía del Fuerte pone 110 millones de pesos. La instalación de estas plantas es una solución transitoria que garantiza el servicio y mejora la calidad de vida de los habitantes de Vigía mientras se avanza en la interconexión. Hay una disposición del señor gobernador y seguir estudiando a fondo la posibilidad de que a Vigía del Fuerte lo podamos electrificar sin necesidad de estar quemando combustible. En los próximos días llegarán las otras dos plantas para los corregimientos de San Alejandro y San Antonio de Padua, un beneficio para los 791 habitantes de estos dos corregimientos.